Atletas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca estrenaron su pista de material sintético con el primer festival universitario de atletismo 2014. En la celebración de dicho evento se unieron decenas de alumnos de las distintas facultades, preparatorias e institutos de la máxima casa de estudios de la entidad para competir en 100, 400, 800, 1500, 5000 y 3000 metros planos, así como en relevos 4x100, lanzamiento de jabalina y salto de longitud. Asimismo, al término de cada prueba, se premió a los tres primeros lugares con medallas y reconocimientos. Quede mencionar que este escenario albergará decenas de participantes, pues será la sede de la etapa estatal de atletismo rumbo a la Universidad Nacional 2015. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.